que obole pichis confis bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confitones mis hermanos estamos en lo que es un nuevo videito de rainbow six y pues bueno vamos a hablar precisamente el día de hoy chicos el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la aplicación porque literalmente es una aplicación la aplicación que pues bueno salió precisamente esta temporada y que literalmente nadie ocupa así es estamos hablando de squad fender pues bueno esta aplicación chicos como lo habían mencionado anteriormente en el vídeo revelación pues bueno esta aplicación nos va a poder ayudar a encontrar ya sea bien compañeros de equipo para poder jugar ya sea bien lo que son algunas partidas no igualadas o igualadas esto dependiendo de bueno de lo que tú quieras jugar naturalmente la aplicación está hecha para poder encontrar ya sea bien compañeros de equipo para poder jugar las rankings en este caso pues las igualadas entonces pues bueno es una aplicación que literalmente nadie nadie ocupa confis y la verdad es de que es una aplicación que es muy pero muy útil la cual pues bueno va a podernos ayudar a que ya no pues bueno la mayoría de la gente ya no podamos jugar solo o que ya no tengamos que jugar solos simplemente buscamos ya sea bien lo que es en esta aplicación la cual pues bueno nos va a pedir que ingresemos ya sea bien un perfil además de que pues obviamente tienes que iniciar sesión en la página de ubisoft el cual el link te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción y pues bueno chicos literalmente la verdad es de que esto va a ayudar muchísimo y esperemos que le demos o esperemos que realmente den mucho auge a lo que es este tipo de aplicaciones porque literalmente podrías encontrar muchísimas personas que puedan jugar ya sea bien contigo y pues bueno también va a haber equipos o en este caso pues bueno ya sabemos que hay muchos clanes que luego andan publicando ya sea bien en el facebook andan publicando que bueno andan buscando jugadores y todo eso y es que la verdad son muy pocos son muy poco a la gente que quiere meterse a un clan más que nada por lo que digamos como podríamos mencionarlo por lo que tienes que soportar vaya dentro de lo que es un clan ya que tienes que jugar de manera un poco más está más estratégica tienes que acatar órdenes y tienes que aprender a jugar ya sea bien de una forma mucha gente quiere evitar el entrar ya sea bien a lo que es un clan precisamente porque como bueno muchos dicen es un simple juego es un simple juego yo nada más centro a divertirme entonces pues bueno así como hay mucha gente así pues hay mucha gente que también le gusta estar en un clan y pues bueno jugar ya sea bien con un equipo y de alguna manera pues bueno poder llegar más allá del platino en fin chicos pues bueno esta aplicación precisamente como les vuelvo a repetir ya la habían mencionado en la revelación del nuevo operador que era sam fisher y pues bueno nos comentan que era para poder encontrar ya sea bien compañeros de equipo cómo funciona primero y antes que nada leemos la parte que está aquí que dice que squad finder es una plataforma que ayuda a los jugadores de rainbow six a encontrar compañeros de equipo que encajen con sus hábitos y estilo de juego al enviar y aceptar invitaciones los jugadores pueden añadir como amigos a sus compañeros de equipo idóneos ahora perdón hora de jugar perdón no bueno esto x no al final esto es x pero bueno literalmente cómo es que funciona chicos o bueno obviamente aquí a mí obviamente aquí perdón a mí ya me aparece que pues bueno ver mi solicitud ver mi perfil wey y compartir en twitter etcétera ustedes no les va a aparecer nada de esto a ustedes les va a aparecer lo primerito que es ingresa un perfil o crea un perfil lo primero y antes que nada pues bueno verlo de mi perfil no van a entrar al perfil les va a pedir en qué plataforma juegan llámese cualquier plataforma playstation 4 xbox o pc de qué regiones son vale el idioma que normalmente pues obviamente quiero creer que la gente que lo va a ver o bueno no sé si lo vaya a ver gente pero el idioma obviamente va a ser español tu zona horaria yo como soy de méxico pues bueno obviamente ciudad de méxico monterrey guadalajara que son pues bueno básicamente los que son digamos casi mismo horario bueno literalmente aquí en méxico la mayoría de los estados que están alrededor pues bueno la mayoría tienen así como que el mismo horario son unos que otros que tienen como una hora de diferencia entonces pues bueno rol en ataque y rol en defensa como pueden ver chicos pues bueno aquí tengo lo que es entry y breacher y lo que es en rol de defensa información y ancla para la gente que no sabe lo que es ancla pues simplemente es quedarse a defender en el objetivo ok no salir a rumiar no salir a buscar la kill no saliera de que yo soy el más pro de todos no saliera de que yo puedo con todos y me echo el equipo al hombro y que yo ahorita hago todo porque yo soy muy pro usando la famosísima escopeta entonces no simplemente es quedarte a defender ok esos son los roles que cada uno debe de jugar dentro del videojuego pero vuelvo a repetir mucha gente pues nada más va a divertirse para no decir otra cosa entonces pues bueno hacemos lo que es el perfil vale aquí tenemos creado lo que es nuestro perfil vale y pues bueno después de haber creado lo que es nuestro perfil nos va a pedir que hagamos una solicitud aquí como pueden ver ya tengo lo que es mi solicitud vale ahora el único detalle de esto que como nadie lo ocupa a mí literalmente me arroja precisamente todo esto que es el mismo de hidden username pero lo que cambia es esta parte de aquí porque cambia no lo sé no me pregunten porque cambia no lo sé simplemente estoy viendo que es el mismo que dicen hidden username hidden username pero todos tienen diferente código como pueden ver todos tienen un diferente código vale o bueno en este caso diferentes letras yo que chingados va a saber qué significa cada eso ok entonces pues bueno si yo le doy por ejemplo aquí nos va a mostrar lo que es el perfil de este jugador vale aquí dice que él no juega ni de información ni tampoco juega de soporte juega más de rumor de ancla o sea madre mía en defensa obviamente y en ataque si llega a decir madre mía porque se repite pero sí ataque y defensa en ataque pues bueno no da información ni es soporte y en ataque en defensa en defensa juega de todo no de rumor ancla información y trampero ahorita vamos a ver todo este rollo vale ahorita vamos a ver todo este rollo nos vamos de nuevo aquí le doy aquí donde dice ver mi solicitud le pongo yo le voy a poner editar mi solicitud para que vean todas las opciones que tienen que poner pero ustedes al momento de crear su solicitud pues obviamente les va a pedir que ingresen lo que son los siguientes datos vale primera y antes que nada pues bueno nos dicen que el modo de juego elige el modo de juego en el que quieres jugar está lo que es la partida rápida está lo que es jugador nuevo nivel inferior a 50 lo cual a mí bueno obviamente yo lo tengo bloqueado porque yo ya no soy nivel 49 vaya no nivel 50 para abajo entonces yo le puse igualado porque pues bueno obviamente lo que realmente la mayoría busca es buscar jugadores para poder jugar las ranquets no bueno pues le pones aquí ya sea cualquiera no partida rápida o igualado muy bien le damos siguiente y nos va a decir que qué rol jugamos en ataque como pueden ver chicos yo tengo seleccionado básicamente todos los que la gente porque bueno voy a aclarar esto porque luego luego nunca va a faltar que va a venir el escuinclet con cola el pro player de rainbow six dios del rainbow six ve dios de la in y que yo lo puedo todo pues bueno la gente que ya me sigue desde hace mucho tiempo jugando obviamente rainbow six saben que normalmente suelo jugar de todo ok suelo ocupar mucho a lo que es el bug suelo ocupar a lo que es ash o sea básicamente entre aquí como lo acaba de decir nadie llega a la lucha antes que tú te gusta combatir uno contra uno esto es más que nada para por ejemplo cuando entras a digamos como que yo siempre le digo que hacer el sándwich no cuando tus compañeros están jugando y van entrando por una zona tú entras por otra pero siempre vas atacando no es así como que como es como que el ser atacante constantemente no sé si me entiendan al punto que quiero llegar lo trato de explicar de una manera pues más simple para que todo mundo lo pueda entender ok entonces simplemente es ser digamos ser como que muy agresivo de esa manera si ustedes lo quieren ver así eres jugador agresivo ok entonces pues bueno aquí puede ser que dices bueno yo soy jugador agresivo soy de los que entra en chinga y luego luego empiezo así como que a buscar a menearme y todo ese rollo no en este caso los breaches pues bueno los breaches son los que se dedican a abrir vale son los abridores que en este caso pues bueno aquí lo dice destruye muros suelos barricadas de madera y techos ok aquí lo que es información pues bueno estamos hablando en ataque chicos ok que quede clarísimo estamos hablando en ataque en información estamos hablando que es aiku dokaevi leon pues bueno obviamente entre otros que no se me ocurren ahora mismo obviamente aquí te ponen los más digamos de alguna manera te ponen así como que los más este como se llama los más seleccionables pero podría entrar entre ellos yakal pero pues bueno ya saben que yakal lo banean constantemente no entonces pues bueno a eso se refiere ya saben con obtener información información de aiku en cuanto a trampas dokaevi para ver en donde están los enemigos el leon también detección de enemigos yakal también detección de enemigos y etcétera etcétera no y lo que es el support que en este caso es el soporte que es el thatcher el montaña el glass que prácticamente nada más son los que apoyan al equipo vaya no al momento del plantado al momento de plantado al momento de para poder abrir al momento de cubrir hacer coberturas vaya no al momento de hacer coberturas pues bueno precisamente son estos para poder abrir necesitamos al thatcher o algo que quite o de o que quite los inhibidores o ya sea bien las cargas del bandit el montaña para poder cubrir poder de alguna manera pues también obtener información pero más que nada para poder cubrir al equipo para poder plantar para poder proteger todo esto no y el glass pues bueno de alguna manera hace el soporte ya sea bien a larga distancia que lo hace como francotirador estamos hablando que también pueden ser cali o puede ser a lo mejor hasta podríamos incluir los que tienen los que tienen rifles los que tienen lo que es el rifle este de disparo por disparo con una mira de dos y medio pues bueno igual y también podría ser un tipo de soporte no pero pues bueno aquí te recomiendan precisamente pues algunos o los que más que nada son los que realmente deberían de ser dentro del soporte esto es el rol de ataque vamos a la siguiente para el rol de defensa y como pueden ver chicos pues también tengo seleccionado todos como les comentaba al principio la gente que ya sabe bueno la gente que ya tiene un buen rato siguiéndome jugando rainbow six porque creo que no lo explique ahorita la gente que ya tiene un buen rato siguiéndome en mi canal pues bueno saben que normalmente suelo jugar de todo ok cuando obviamente hay partidas en que te va mal no es como todo hay partidas que te van mal hay partidas que todo te sale hay partidas donde pues bueno apenas das un paso dentro de lo que es el mapa y pum ya te mataron hay partidas donde eres el maldito dios acarreando al equipo y hay de todo literalmente pero yo bueno en este caso pues bueno en el rol de defensa o en rol de ataque pues puedo jugar con todos los personajes creo que todos han visto que juego con todos los operadores excepción de algunos vaya no o sea tampoco no es que sepa jugar a la perfección con todos siempre hay así como que operadores exclusivos pero si necesitan de algo que nadie se quiere llevar que normalmente me pasa pues bueno que normalmente que nunca se quieren llevar al thatcher we porque dicen que el thatcher no sirve para nada normalmente yo me lo suelo llevar entonces normalmente me suelo llevar al thatcher o me llevo me suelo llevar al termite we para abrir a la ibana o en este caso a veces hasta me llevo a la eqv para saber sobre trampas todo este rollo etcétera etcétera no sea literalmente puedo jugar de cualquier posición sé cómo utilizar a la mayoría de los operadores no a la perfección pero sí sé utilizarlos y cómo poder de alguna manera poder detener a lo que es el equipo contrario por un rato entonces en nivel de defensa pues bueno tenemos lo que es el rumor que es la persona que está afuera vale haciéndoles perder el tiempo que de eso ya di una explicación anteriormente lo que es un rumor entonces pues bueno literalmente está lo que es el rumor está lo que es el ancla que es precisamente lo que yo les había dicho que es para mantenerse en el objetivo vale es mantenerse en el objetivo defender lo que es el objetivo información que viene siendo básicamente lo mismo para poder obtener información mediante cámaras mediante lo que es bueno en este caso lo que hace el pulse vaya lo que es el pulse o el pulse como le quieran llamar pues bueno también eso es obtener ya sea bien información y el trampero que bueno precisamente el trampero nos va a poder servir para de alguna manera poder detener los rushers o ya sea bien pues bueno evitar del que evitar que entren ya sea bien a lo que es el objetivo y que no entren de una manera pues muy rápida no tratar de detenerlos lo más posible entonces pues bueno si tú eres cualquiera de estos en algo en específico pues nada más los seleccionas precisamente nada más eso ok pero como bueno les vuelvo a repetir no es que yo sea un buen jugador simplemente es que en base a la experiencia pues la mayoría de los jugadores sé cómo funcionan y puedo jugar de cualquier cosa yo no soy así como que ay mi main es tal mi main aquel mi main el otro o sea no yo juego con todos los operadores como tal ok así es de que pues bueno no soy perfecto pero cuando me salen las cosas cuidado cuidado con el chavide cuidado con el chavide ok perfecto vamos a darle siguiente el calendario chicos este calendario pues bueno básicamente son los horarios en los cuales puedes jugar y los días que puedes jugar yo normalmente puedo jugar ahorita ahorita de acuerdo a lo que es mi trabajo pues bueno puedo jugar ya sea bien por las tardes y por las noches ustedes han visto que luego hacía los directos en las tardes ahora hago directos en las noches y posteriormente posiblemente regresemos otra vez a los directos en las tardes pero bueno en fin la teoría es de que pues bueno aquí puedes ponerle los días los días que puedes jugar y en los horarios ya sea bien en el día en la tarde o en la noche o puedes jugar tanto en la tarde como en la noche cualquiera de los dos horarios ok puedes seleccionar aquí exclusivamente cuando puedes jugar ok entonces yo lo tengo aquí seleccionado lo que son los dos porque en las tardes pues bueno cuando tengo desocupada las tardes pues bueno obviamente me echo unas partidillas no y en las noches en las noches casi 100% seguro que pueda jugar aunque sea un rato pero podamos jugar ok bueno ahorita que hemos estado haciendo pues los directos vaya no así de que pues bueno le damos siguiente y pues bueno lo más importante que es el micrófono normalmente bueno yo les sugiero que utilicen esto del micrófono porque obviamente es más práctico y creo que esa es la intención de esta aplicación precisamente buscar un equipo que esté en comunicación y que pues bueno de esa manera podamos crear buenas partidas y poder subir de rango lo más rápido posible o poder ya sea bien rebasar lo que son los límites los que siempre nos quedamos en oro o los que siempre nos quedamos en platino y queremos pasar a como se llama y queremos pasar a diamante y de diamante a como se llama y de diamante a ese me fue el maldito nombre y de diamante a champion así de que pues bueno una vez que ya hayas terminado tu solicitud le das aquí confirmar te va a mencionar aquí buscando perfiles ok vale solicitud creada le das aquí y me manda de nuevo otra vez el mismo compi de hidden username vale literalmente siento que me parece esto porque no hay mucha gente todavía que utiliza esta aplicación pero ya una vez que hayas utilizado tu aplicación pues bueno aquí está vale aquí pueden ver editar mi solicitud se van acá y ya va aquí en esta parte les va a aparecer lo que son las invitaciones que ustedes han recibido y en esto bueno son las invitaciones que te han aceptado o sea que tú has enviado y que ya te aceptaron ok entonces chicos pues bueno literalmente esta aplicación está muy muy buena la verdad es de que está buenísima a mí me gusta muchísimo lamentablemente es que nadie la suele utilizar prefieren seguir ocupando los grupos de facebook para ver si alguien quiere jugar aunque los dejen en visto o que nunca falte el niño tonto wey que le pone a todo me da risa wey como si estuviera mal de su cabeza pero bueno en fin la cuestión de chicos de que pues bueno esta herramienta si realmente le damos utilidad puede funcionar muy muy bien y de esa manera también nos podemos evitar tanto el estar ahí como que jugando solos y poder encontrar ya se viene un equipo de acuerdo a nuestras habilidades así de que pues bueno chicos hasta aquí vamos a dejar el videito espero que les sirva espero que me dejen ahí un like todo recolino es el like todo venosil que ya saben que si dejan su like cuenta la historia de que te crece 10 centímetros así de que pues bueno ya saben cómo es este rollo chicos suscríbete al canal que es totalmente gratis y nos estamos viendo en un nuevo video directito o ya sea bien un nuevo gameplay yo soy el chavit cuídense mucho pasenla chido besito en su nalga derecha y nos vemos hasta la próxima adiós adiós